Un hombre falleció mientras trabajaba como electricista en una vivienda ubicada en el sur de Guayaquil. De manera preliminar se creía que sufrió una descarga eléctrica, pero después se comprobó que la causa de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio. Mientras realizaba trabajos como electricista en esta vivienda ubicada en Francisco Segura y Bogotá, Tito Fronda Rosado, de 55 años, de un momento a otro se desplomó y quedó tendido en la loza. Ahora lo he llamado, quería conectar un aire acondicionado para que me haga la instalación. Ha hecho la instalación, hemos estado conversando ahí un minuto antes de que se caiga, caiga el suelo. No tiene electricidad las dos puntas del cable, donde tenía que conectar y acá no ha habido ninguna electricidad. Incluso los señores médicos, todos los señores que han venido, dicen que no hay signos de electricidad. Dicen que posiblemente es un dolor al corazón, un paro cardíaco. Según sus familiares y amigos, él ya venía presentando problemas de salud. Para mí ha sido un dolor porque ya estaba sufriendo de eso, porque ya estaba enfermo. ¿Qué tenía? No sé, él decía que se le bajaba la presión nada más. Pero él se iba a hacer ver hoy día, pero como le salió este trabajo, ya no pudo hacerse ver. Se le presentó el asunto del problema la semana que pasó el partido de la selección de Argentina-Ecuador. Parece que con el triunfo él se emocionó mucho y ya empezó a sentirse mal. No se le ve en rasgo de quemadura ni nada por el estilo, pero aquí está morado, las manos moradas, las orejas moradas. Entonces parece que es signo de un infarto. Personal de criminalística y fiscalía realizaron el levantamiento del cadáver. También han venido los de la empresa eléctrica. Por supuesto, el señor no tiene, por lo menos a simple vista, que se vea algo de que haya sufrido alguna descarga eléctrica. Que posiblemente podría ser un paro cardíaco, pero en todo caso, en este momento estoy ordenando el levantamiento del cadáver. Y por supuesto, la autopsia médico legal que en definitiva determinará las causas del fallecimiento del mencionado ciudadano. El cuerpo del fallecido fue trasladado hasta la morgue de la policía para la autopsia respectiva. Informó Rosalena Vasconés.